Una cosa rara es que venden en el Oxfam y reglamentos, así que en la escopeta para dos, parte doce Y esta noche le toca un pedazo de azúcar con forma de pan ¡Sabor fresa! ¡Qué casualidad que sea host! Cinco de cada tres panecitos que subo en videos de estos son hostes, hostes nomás, nadie los quiere La serie ya debería llamarse probando productos de hostes, pero pues como no me patrocinan, pues no, ¿verdad? Patrocínenme, por favor, los quiero ¡Ay, qué mensos, hoy son gringos! Patrocination, please Mira, hasta que ponen algo bueno, mínimo tienen algo bueno, una veintiséis y dos por treinta y cinco, siguen estando carísimos, pero... Mira Promoción es promoción y como mi espíritu de señora no me impide dejar pasar esta promoción, pues a huevo, pues dos Ah, no, ¿verdad? Ahora sí ¡Ah, potente! Huele submarino, muy bueno, muy rico, huele, muy rico Está bueno, no lo puedo negar, pero es un submarino muy caro Me van a ir pegando diabetes gracias a ustedes Probando cosas raras que venden en el box, pero son irrelevantes, así que en las compras de temporada 2, parte 12 ¡Y me equivoqué de 15 segundos, 15! Debería ser ilegal subir videos de 15 segundos O que esté la opción esa de 15 segundos Porque todo el mundo se equivoca, todo el mundo se equivoca ¡Ah, sí le voy a subir 15 segundos! Probando cosas raras que venden en el box, pero son irrelevantes, así que en las compras de temporada 2, parte 11 Y la noche de hoy tenemos... ¡Sandichas enchiladas! Enchilate Gomita de sabor sandía enchilada ¡70 gramos! Esta, por más que quise pasarla, no pasó con el escáner No, nada funciona Me va a tocar teclear ¡Ah, me equivoqué! Ni yo la puedo leer Ya por fin, y cuesta 17.50 A huevo, pues me alcanza Se ajusta a mi presupuesto ¡Potente! Como las gomitas tenían ahí toda la vida, supongo Están todas pegadas Hora de probar la gomita, aunque casi no me gustan las gomitas Sabiendo de qué están hechas ¡Mmm! Me sí, me está buena, sí En conclusión Pues no me desagradaron tanto, así que a alguien que sí le gustan las gomitas, yo digo que sí le gustan Facherito, ¿verdad? Facherito Probando cosas raras que venden en el box, pero son irrelevantes, así que en las compras de temporada 2, parte 10 Y sí, hoy le toca al jugo rojo No Jugo de manzana, naranja, betabel, zanahoria, espinacas, enriquecido con vitamina C 330 mililitros, aunque creo que esto ya lo sabían por el jugo verde anterior Ahorita que lo marqué, se marcó dos veces por el error y mira lo que pasa Están en promoción y no sabía Olvidando que gasté más dinero comprando los separados Poniéndome a borrar 4 pesos Eh, prosiga Hay que agitarlo porque el jugo verde tenía muchos grumos abajo en la parte de abajo y pues lo último se hizo horrible ¡Potente! Hora de probarlo No está tan mal Chequen primero si tienen promoción, si no, pues... se aguantan La noche de hoy tenemos un sándwich Aprovecha y va a ser mi cena, ¿verdad? Dos en uno, tumba tesa Sándwich de pastel, pimiento, estilo queso, tipo americano y aderezo en pan blanco ¿Qué? Jamón y queso, no me endulcen el oído con palabras domingueras, por favor, gracias No lo sé, pero se me hace el sándwich más aburrido de mi vida Solo jamón y queso No, 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 no es jamón y queso Es pastel, pimiento, con queso, estilo... Ni siquiera tipo americano, es estilo tipo americano O sea, ya ni a eso llega, ni a plástico llega ¡Oh, pero qué 15 pesos! No me había dado cuenta No es como que lo hayan dicho aquí, o aquí más grande No, no, ¿cómo crees? Sí, sí, nada más es jamón y queso Ay, se rompió Pues a probarlo por donde sobrevivió En conclusión, pregunto es de bueno y barato Porque bonito, pues no tanto Me tapó la boca, güey, está bueno Lo metí al micro un ratito Me da ganas de echarle crema como Lalo Garza ¿Sí o no? Pero una cosa rara es que venden en el boxeo para eso Ni las levantas así que en el boxeo para temporada 2, parte 8 Y la noche de hoy tenemos un jugo Jugo verde Con jugo de manzana, naranja, nopal y jengibre enriquecido con vitamina C 330 mililitros No, no, aquí es, no, no, no pasé muy mal esta noche Mira, pues está 14, pues he probado cosas más caras Miren, hasta me hizo llorar Tengo una teoría y creo que todas las cosas verdes saben mal Por ejemplo, Lucas de Pepino, ¿quién se come esa cosa? Bueno, pues todo sea por ustedes, ¿verdad? No cabe duda a lo que hace uno por tener likes ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que aparte de tener jugo verde Hay un jugo rojo En conclusión, denle like si quieren que pruebe el jugo rojo Probando cosas raras que venden en el boxeo pero son irrelevantes Así que en las compras temporada 2, parte 7 De noche Esta noche tenemos Gaveta tipo sándwich con relleno sabor a chocolate Está feo el empaque, está feo Pero no me lo discriminen, por favor No, no 67 gramos A ver amigos, ¿cómo me pueden cobrar 22 pesos por una galleta? Dime, una sola galleta y aparte está toda fea Díganme Espero que sepa muy buena, ¿verdad? Miren, ahora veo el por qué es tipo sándwich Son dos galletas juntas, miren De arriba parece el caballo de Bad Bunny Este viejísimo Aunque lo sigue trayendo así, ¿verdad? Creo Potente Yo digo que ya es hora, ¿verdad? De probar la galleta, ¿verdad? De noche No sé por qué ya, siento que ya la he probado antes Siento que ya la he probado antes Conclusión Ya no quiero que nadie me hable Una de las cosas raras que venden en el boxeo pero son irrelevantes Así que en las compras temporada 2, parte Vamos a ponerle que creo que es 6, ¿verdad? 6, 6 Y el siguiente participante de la noche es Pues yo digo que queda mejor en la otra serie Pero son rellenitos Sabor fresa Agatrianos es un pingüino común y corriente Pero con fresa Exceso de calorías y exceso de azúcares Damn it 76 gramos Está 16 pesos pero si compras 2 2 por 28 Oye Sigue estando caro Llego la hora de ver qué es lo que nos oculta La boca Asco Me siento estafado Yo digo que debería traer más chispitas, ¿no? Estoy porque muero por compararlo con los pingüinos Aprobarlo Es un poco fraudíceo por el hecho de chocolate y fresa Pero Putente Estoy fuera Pronto que se rara es que venden en el boxeo pero son irrelevantes Es que en las compras temporada 2, parte no me acuerdo ya Porque tengo mucho tiempo que no subo video Ahora sí Y si son observadores Y si no, pues yo les digo, ¿verdad? El fondo cambió un poquito Sí, cambió un poquito Y es que pues la anterior tienda pues la tuvimos que cerrar Y pues así Ya estamos en otra tienda No se preocupen No se preocupen Trabajo hay Y hay más cosas Y la noche de hoy tenemos un hermano mayor Les digo, ¿por qué mayor? Es UFO Arrachera Teriyaki Es mayor porque cuesta más cara ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Todos saben cómo preparar una maruchan Así que no voy a poner eso Me quita tiempo Mira nomás Papá Mesita Sí, en la otra tienda no tenía ni mesa ¿Tú crees? Por fin Potente Huele a chips quemados En conclusión No hombre mi chavo Me quedo mejor con esta La neta Pero pues como ya me compré esta Ve